hola qué tal amigos santos bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal bueno seguimos en la ciudad de Oruro y vamos a visitar me recomendaron visitar el museo de Simón Patiño aquí en la ciudad de Oruro la verdad yo creo que va a ser una visita super interesante ya que Simón Patiño fue el primer multimillonario a nivel nacional y el tercero a nivel mundial después de Henry Ford y Rockefeller así que vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado en esta aventura pero antes agradecer la verdad aquí a nuestro amigo el director de este museo cuál es su nombre amigo por favor bueno mi nombre es Edwin Antonio Villazón Navas soy el director del museo Simón Patiño y bueno agradecer a la visita de nuestro querido amigo y poder difundir lo que es nuestra historia nuestra cultura y así mismo hacer la invitación a nuestro museo a todas las personalidades y a todas las personas de Bolivia para que puedan conocer el museo Simón Patiño siempre está al servicio de la comunidad en su conjunto así que vamos a ver qué es lo que nos tienen preparada en esta aventura y en la historia oro bronce y mucho más comencemos bueno amigos este salón se llama el salón dorado la verdad que dicho nombre se debe a que la que predomina acá el color dorado no todos los muebles tienen una colección de muebles de Luis 16 pues también que está bañado en palo de oro si se dan cuenta amigos me dicen que este mueble es el único a nivel nacional a nivel olivia que tiene acabados en marfil data de aquella época obviamente cosa que actualmente ya está es un material prohibido marfil no por el tema de tener cuidado para lo que son los animales que producen este material este amigo será una sala de juegos de la cual aquí obviamente era como como lo que ahora quizás se puede conocer para que se puedan distraer o quizás cuando tenía reuniones con sus amistades y demás cosas que era una sala específica para eso no y aquí nos muestran los tipos de juegos que tenían la verdad todo esto es una reliquia y es obviamente patrimonio cultural de lo que es patrimonio histórico de oro y de bolivia este violín se llama es de 1742 es de la marca Antonos Charivarios y y La verdad A pesar de tantos años que hayan pasado desde aquel entonces Ver que todavía esto pueda funcionar la verdad es único amigos la verdad Y aquí tenemos una orquesta que solo queda el único ya en el mundo Es traído de Alemania en Valcua hasta Valparaíso Chile Y de Valparaíso Chile traído de Murmula a Saqueo Tiene más de 100 años Tiene incorporado varios instrumentos Entre ellos el tambor Yango Poco Platillo chino Piano Y marido Esto es como las socolas Conocenlo ahí Echiría el cantar a fuego de las socolas Si Hacen bobinantes Este era su motor original Pero Allá fundí bien las socolas Y ¡Gracias! La verdad, amigos, que esto me está dejando una experiencia súper, súper emocionante porque es como ya mencioné, poder viajar en el tiempo por ahí del pasado y poder acordar sobre más o menos cómo eran los ricos y millonarios en aquel entonces y pues todos los deseos que les puede ganarse incluso para sus propios hijos Miren, amigos, si se han dado cuenta o han visto películas antiguas, los reproductores de videocintas pues aquí podemos ver una en vivo y en directo y si quieren ver un poquito más detalle, pues vengan a visitar el museo de Simón Patiño aquí en la ciudad de Oruro que la verdad hay muchas cosas que quizás a ustedes les va a poder llamar la atención incluso para poder ver cómo eran las cosas obviamente en aquella época Este era el baño, amigos, y pues ahí podemos ver como lo que le lanzaba agua caliente que era prácticamente que funcionaba a carbón, ¿no? como en la tina pues un baño bastante amplio, ¿no? La primera heladera en Bolivia la verdad que funcionaba en épocas de calor, obviamente y podemos ver las dimensiones y las apartas que esto tenía y esta es una silla presidencial esta volvamos a la tina y esta es una capilla particular de esta familia y pues como ya nos escribieron todo lo que es dorado salvo la copa que está en el fondo de esa copita dentro de la base es de bronce esa copita está en oro de 24 kilómetros y con incrustaciones de piedras preciosas y obviamente está protegido por lo que es vidrio blindado hasta incluso la biblia aquí lo ponemos por ahí esa biblia también tiene páginas con nomas de oro bueno, pues ese es el cuarto principal donde estaba los Simón pues la verdad que tiene un montón de cosas obviamente, el mismo material que tiene en las camas es el mismo, o sea, bronce y pues nos podemos ver que todo tiene su manera tallada y demás cosas, o sea, la verdad que con cada artículo que tenían en su casa la verdad que eran muy, pero muy detallistas la verdad que podemos ver los muebles empotrados o lo podemos ver también en la cama y pues una serie de cosas que la verdad son de tal vez únicos, únicos que eran de qué época, 1900 y demás así que tienen que venir a visitar este museo aquí en la ciudad de Oruro, el Museo de Simón Patiño tenían tres carrozas de la cual esta era para cada acontecimiento social es decir, ya sea matrimonio, fiestas aquí en la ciudad y demás tiraban cuatro caballos de este y se puede decir que era la carroza más elegante que ellos tenían y esta carroza amigos esta carroza era ocupada para los viajes cotidianos es decir, dentro de la ciudad esta carroza pues era para visitas así, o sea, era como tipo taxi por así decirlo de lo que es aquí dentro de la departamento esta carroza amigos era con la cual ellos hacían viajes iba tirado por seis caballos la verdad es la más grande obviamente de las tres y podemos ver que las dimensiones de igual manera siguen siendo inmensas ¿no? bueno amigos, si a mí no me molestaría la verdad viajar en cualquiera de estas carrozas ya sea en esta, para un viaje largo en cualquiera de los departamentos que yo pueda hacer ya sea para pasear por la ciudad con este de acá o ya sea para ir a cualquier fiesta o acontecimiento con la familia, con los amigos en esta otra carroza de acá pero la verdad que ha sido una época muy diferente a la que es actualmente pero sigue siendo la elegancia que esto mantiene y obviamente todo esto lo que han visto acá lo encuentran aquí en lo que es el museo en origen obviamente de Simón Pateño bueno amigos la verdad que esta ha sido una trajecia super interesante y pues estar en este lugar ha sido la verdad que como viajar en el tiempo y volver a aquella época agradecer también aquí al encargado del museo que me ha permitido realizar este vlog y obviamente hacer la invitación a todos ustedes a que puedan venir aquí a la ciudad de Bororo y visitar obviamente el museo de Simón Pateño la verdad que ha sido una experiencia super única y obviamente a Bororo los vas a esperar con los brazos abiertos me despido con todos ustedes con este accesorio dirí que ya está aquella época y nos vemos en una próxima aventura cuando esta vamos ya y y y y y y